Aún tengo el sabor de ayer, aún me tiemblan las piernas, aún tu cuerpo puedo poseer, aún siento tus caricias tiernas, aún me siento estremecer, aún se me nubla la vista, aún y sé que lo puedo probar, que el amor es un artista, recordarlo es un placer, tus palabras en mi oído parecías enloquecer, en gemidos tras gemidos, aún te noto en mi piel, aún transpiro y transpiro, aún me sabe la miel de tus besos y suspiro, porque ayer fue muy bonito, estaba muy enamorada, tanto nos hubo a poquito, fue como un cuento de hadas, recordarlo es un placer, tus palabras en mis oídos parecías enloquecer, en gemidos tras gemidos. En gemidos tras gemidos, fue un cuento de hadas. ¡Gracias! ¡Gracias!